¿Qué tal? Saludos cordiales. Cuento que Movimientos Ríos Vivos de Antioquia y otros colectivos ambientales se dieron cita frente al Ministerio de Ambiente y todo, con el fin de exigir respuestas a lo que está pasando en el río Cauca luego de la contingencia que se presentó en la hidroeléctrica Ituango. No le creemos a EPM. Que si a la alcaldía y la gobernación de Antioquia les ha costado el asunto, el manejo de la crisis de Ituango, que sean ellos los que intervengan, que no hay que esperar un desastre mayor para intervenir. ¡Muestra la muerte! Es un problema nacional y si se quiere internacional. Estamos hablando de que dejamos tres días sin agua al segundo río más importante del país. El ministro de Ambiente sostenía una reunión con algunos congresistas y unos concejales del municipio de Medellín luego de que se percató de que a las afueras del ministerio estaba pasando esta manifestación. Él mismo salió a lo que dijo el dar la cara a los manifestantes. Danla tiene ya 12 procesos de investigación y sancionatorio en el que estamos precisamente allí investigando y recogiendo. Esta manifestación también se dio en otras ciudades principales del país como en Medellín y en Cali. Desde Bogotá, Carlos Poveda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!